Conocí muy bien la historia de ti Jesús Y aún así busqué la gloria que este mundo quiere dar Y en mis momentos de pena viniste a mí Pude sentir cuánto me amabas cuando en tus brazos me sentí Gracias Señor por tu amor Porque tomaste un corazón lleno de angustia y de dolor Hoy libre soy en ti Señor Tú transformaste ese temor en bella paz y en bendición Gracias Señor Tu palabra lo dijiste Que seguirte fácil no es Pero Jesús prometiste Llenarme de tu poder Hasta que el día que regreses Estudí Jesús para llevarme a las mansiones Donde no habrá más aflicción Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu amor Porque tomaste un corazón lleno de angustia y de dolor Hoy libre soy en ti Señor Tú transformaste ese temor en bella paz y en bendición Gracias Señor 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 El Espíritu de Dios Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí Quédate en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu Quédate en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu Quédate en mí 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 ление de mi corazón Llena mi vida de tu amor quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Miraba yo, por donde sale el sol Y frente a mí, una puerta se abrió Y una voz, que decía, subí aquí Te mostraré lo que habrá de venir En ese instante yo fui tomado Y transportado ante un trono blanco Allí yo vi al Señor sentado Rodeados de veinticuatro ancianos Vestidos de lino blanco Coronados de oro fino Y un arco gris rodeaba El trono en su alrededor Y delante de la vida Un océano brillar Pero soy cristalino Y también puede escuchar Vamos a descansar Exaltando al divino Miraba yo, por donde sale el sol Y frente a mí, una puerta se abrió Y una voz, que decía, subí aquí Te mostraré lo que habrá de venir En ese instante yo fui tomado Y transportado ante un trono blanco Allí yo vi al Señor sentado Rodeado de veinticuatro ancianos Y un fuerte trono Cuando su voz del trono salió Cuando su voz del trono salió Y delante de la vida Siente luces brillar Siento de Dios su espíritu Y las gozadas sonar Al gran rey celestial Al gran rey celestial Al gran rey celestial Al gran rey celestial Que reina por los siglos Miraba yo, por donde sale el sol Vicio que me duele Señor Señor Al gran rey celestial Señor, tú eres mi esperanza, en ti yo confiaré, mi Dios y Rey, mi Dios, mi Rey. Señor, eres lo que más anhelo, mi luz en la oscuridad, vendría en mí, vendría en mí. Señor, mis manos alzo a ti, mi Dios de gloria, dejo todo a tus pies, no puedo más sin ti vivir. Mis manos alzo a ti por la victoria, haz de mí un instrumento y vive en mí, vive en mí. Señor, tú eres mi esperanza, en ti yo confiaré. Señor, tú eres mi esperanza, en ti yo confiaré, mi Dios y Rey, mi Dios y Rey. Señor, tú eres lo que más anhelo, mi luz en la oscuridad, vendría en mí, vendría en mí. Señor, mis manos alzo a ti, mi Dios de gloria, dejo todo a tus pies, no puedo más sin ti vivir. Mis manos alzo a ti, mi Dios de gloria, haz de mí un instrumento y vive en mí, vive en mí. Entrego mi ser, haz de tu y adiós y reina en mí, reina en mí. Toma mi ser, haz de tu y adiós y reina en mí, reina en mí. Toma mi ser, haz de tu y adiós y reina en mí. Toma mi ser, haz de tu y adiós y reina en mí. Toma mi ser, haz de tu y adiós y reina en mí. Toma mi ser, haz de tu y adiós y reina en mí. Toma mi ser, haz de tu y adiós y reina en mí. Gracias.